¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues este video va especialmente dedicado a todos mis suscriptores, a los suscriptores del canal. Y como un agradecimiento a su apoyo, pues estoy realizando este segundo evento de Premios Simmer Fan. Si ustedes participaron en la primera entrega de Premios Simmer Fan, pues ya estarán un poquito más familiarizados con la dinámica. Pero si no, de todas maneras, aquí voy a explicarles en qué consisten, ¿vale? Y bueno, como el nombre lo dice, voy a estar regalando premios en el juego de los Sims. Pues para todos los que son mis suscriptores y además juegan mucho los Sims Freeplay, van a salir muy beneficiados si participan en este evento. Lo que yo voy a estar regalando en esta ocasión son los paquetes de la tienda online. Todos los paquetes especiales que ustedes tengan disponibles en su tienda online. O sea, no nada más estos, sino los que ustedes tengan. Todos los voy a comprar para ustedes. Y además les voy a estar regalando paquetes de Simoleones de puntos de estilo de vida y puntos sociales también de la misma tienda online. De Simoleones, pues les voy a dar paquetes hasta que lleguen al tope, que son 100 millones de Simoleones. De paquetes de puntos de estilo de vida, les voy a regalar en esta ocasión 10 paquetes de puntos de estilo de vida. 10 paquetes de puntos sociales, o sea, del que ustedes tengan más alto. Por ejemplo, si tienen el avioncito, pues serían 10 avioncitos. Si ustedes solamente tienen la piscina, pues 10 piscinas y así. Entonces, pues como ven, son muy buenos premios. Y bueno, también les voy a ofrecer una garantía. Y es que en el remoto caso de que yo por alguna razón ya no pudiera regalar paquetes online, por esto de que a veces salen actualizaciones y ya saben que pues con las actualizaciones vienen sorpresitas y a veces, bueno, los creadores del juego bloquean ciertas cositas. Yo lo que les ofrecería como garantía sería que les regalaría una copia de mi ciudad con todo lo que incluye. Ustedes lo tendrían en su partida, claro, para esto pues ustedes perderían la ciudad que tienen. Pero es opcional, o sea, si yo por algún motivo no puedo regalar más paquetes online, yo les ofrecería una copia de mi ciudad. Y como ustedes pueden ver, mi ciudad contiene el tope de simoleones, muchísimos millones de puntos de estilo de vida y de puntos sociales. De hecho, tengo 96 sims. Todo lo de la tienda online, los paquetes especiales, todos los tengo. También tengo artículos de colección. Bueno, tiene mis creaciones de los diseños de casas que yo he hecho. Una recompensa diaria de más de 10 millones. Y bueno, tiene muchísimas cosas mi ciudad. Quizás en estos días haga un video para hacer un recorrido ya más completo de todo lo que tiene mi ciudad. También como pueden ver aquí tiene el paquete de Katy Perry, los atuendos estos especiales que ya no se consiguen. Así que bueno, sería la garantía que yo les ofrezco. Por supuesto, si ustedes participan en este evento y me dicen, sabes que yo no quiero los paquetes online, yo directamente quiero que me regales una copia de tu partida, también lo puedo hacer sin ningún problema. Y bueno, ahora sí voy a explicarles cómo voy a hacer yo para seleccionar a las personas que van a resultar ganadoras en este evento. Pues resulta que aquí en YouTube yo tengo una opción que dice Fans y aquí puedo ver a los suscriptores más participativos de mi canal, los que interactúan más con mis videos y todo eso. Y puedo verlos de hecho en orden, aquí los tengo de mayor a menor. Por ejemplo, Carlos MG Camaleón es el que por el momento se encuentra como el más participativo de mi canal, el suscriptor más participativo. Luego sigue José Mejía, luego María Alejandra, Josefina Guzmán y así por el estilo. En la primera página tengo aproximadamente unos 50 usuarios o un poquito más. Si me voy a la segunda página, de hecho pueden ver, bueno van viendo ahorita los que tengo por el momento, porque claro, esta lista se va actualizando, no es estática. Aquí en la segunda página también tengo otros 50 usuarios, un poquito más aproximadamente. O sea, sé que entre las dos primeras páginas, pues son más o menos 100 usuarios. Entonces son los 100 más participativos de todos los suscriptores que tengo en mi canal, que son más de 4.000. Y precisamente es por este hecho, porque ellos son los más participativos, que yo quiero entregarles estos premios. Si ustedes aparecen entonces entre estos 100, lo que es lo mismo entre las primeras dos páginas que les acabo de mostrar, pues yo les voy a estar entregando los premios de los que acabamos de hablar. ¿Qué es lo que hace que un usuario, un suscriptor sea un fan? Bueno, pues su nivel de participación en este caso. ¿Y qué es lo que hace a su vez que sea participativo? Bueno, pues todas las interacciones que se hacen en mi canal cuentan como participación. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, ver un video. Si ustedes ven uno de mis videos, ya es participar. Si ven todos mis videos, pues obviamente que su nivel de participación es mucho mayor. Si ustedes le dan like a un video, están participando. Si le dan like a todos mis videos, pues es mayor su nivel de participación. Igual si comparten los videos, si los agregan a favoritos o a sus listas de reproducción, si comentan en los videos, todo eso es participación. También, como les mencionaba, la lista no es estática. Si ustedes en este momento no están dentro de los 100, no significa que no puedan estarlo. Simplemente que necesitan participar todavía más que estos usuarios para poder ganarse un lugar dentro de estos 100. Y para ello les voy a dar el tiempo suficiente. Les voy a dar todo un mes. Yo voy a estar entregando los premios hasta el día 30 de agosto para que ustedes tengan tiempo suficiente para modificar su nivel de participación en caso de que quieran entrar dentro de los 100. Y ese día 30 de agosto voy a estar entregando los premios, pero nada más en un horario específico. O mejor dicho, voy a atender solo las solicitudes que me lleguen en un horario muy específico. Esto es porque si no, no me voy a dar abasto con todas las solicitudes, entonces sí voy a ser un poco estricta con esto. Yo tengo el horario de la Ciudad de México. Aquí ustedes en este mapita que yo tengo pueden ver la diferencia horaria si ustedes son de otro país o de otro lugar. Y si no, bien pueden consultar en internet cuál es la diferencia horaria respecto al lugar donde ustedes estén. ¿Y por qué les hago mención de esto? Porque les voy a estar entregando, les repito, el día 30 de agosto, pero solamente a los que me manden correo electrónico con su solicitud de que quieren el premio de 10 am a 12 pm dentro del horario de la Ciudad de México. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahorita son las 10.49 am en la Ciudad de México. Y si ustedes son de España, de Madrid, pues vean, tan solo la diferencia horaria, ya son casi las 6 de la tarde. Entonces les tendrían que calcular para mandarlo de 10 a 12, pero en el horario de la Ciudad de México. Igual si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en los comentarios, pero creo que está bastante clara esta idea. Como quiero que todo quede bien claro, vamos a hacer un pequeño resumen ya para terminar este video. Y aquí tenemos los requisitos. ¿Qué necesitas para ganar un premio Simmer Fan? Bueno, primeramente, como dijimos, estar entre los 100 mejores fans del canal, es decir, los más participativos para la fecha señalada. Tienen hasta el 30 de agosto para lograrlo, obviamente de este año, del 2014. Siguiente requisito. Si crees que estás dentro de los más participativos, deberás enviar un correo electrónico a simsfreeplaycasas.gmail.com, pero dentro del horario y en la fecha señalada, dentro de la cual vas a incluir, primero, tu nombre o nick de YouTube, para que yo pueda identificar quién eres, si eres mi suscriptor y si realmente estás dentro de los 100 más participativos. Segundo, tu correo para ingresar a Facebook y tu contraseña. Necesitas tener guardado tu juego en la nube con esa cuenta antes de enviarlo. Esto es para que yo pueda descargar tu partida en mi dispositivo, hacer las modificaciones necesarias para regalarte los paquetes y, bueno, regresarlo a la nube para que tú lo puedas descargar. Tres, en caso de que, como les mencioné, que yo no pudiera regalar paquetes online, necesito que me señalen, por si las dudas, si se diera esta situación, si tú aceptarías como regalo alternativo una copia de mi ciudad. O sea, en este correo que me mandas, tú dices, bueno, si no puedes regalarme los paquetes, sí, acepto que me des una copia de tu ciudad. O no, mira, si no puedes regalarme los paquetes, mejor no me des nada. O así, ustedes no lo tienen que especificar. Y, bueno, el último requisito indispensable es la paciencia. Si tú cumples con todo y envías tu correo en el día y en la hora que yo señalé, que es precisamente la fecha y hora del evento, lo recalco sábado 30 de agosto de 10 a.m. a 12 p.m. Si tú cumples con todo, no te preocupes, yo te voy a entregar tu premio muy pronto. Digo, a lo mejor me tardo un poquito en lo que estoy atendiendo, ¿no? Usuarios también, haciendo cosas, ¿no? De mi vida personal. Pero yo te entrego tu premio, sea los paquetes o mi ciudad, la copia de mi ciudad. Y, bueno, pues eso sería todo. Yo espero que muchos de ustedes participen en este evento. Que muchos de los 100 me manden correo, porque en el evento pasado de los 100, más participativos, nada más me enviaron correo como 4 personas. Entonces, bueno, no sé, yo quería dar muchos más premios, la verdad. Y, pues eso es todo. Yo ya no quiero hacer este video más largo, ya lo hice muy largo. Así que me despido. Hasta el próximo video y el próximo evento de Premios Simmerfan. ¡Hasta pronto!